Creo que ha sido profundamente valiosa para mí, para mis compañeros. Me parece muy importante que a lo largo de todo este periodo pude familiarizarme con otras funciones de la universidad, pude entender más a fondo cómo funciona nuestra universidad. Y me parece también muy importante el hecho de haber podido acercarme a lo que significa ser estudiante, haberlo problematizado en primer lugar, porque quizás uno en la vorágine de los parciales, en los finales, en la vida de un estudiante, no se detiene a pensar en las implicancias que conlleva estar ocupando este lugar y la verdad que ser el representante de los estudiantes de la universidad, ser uno de los representantes a lo largo de este tiempo, me llevó a pensar en eso y acercarme más a lo que significa mi función en nuestra Casa de Altos Estudios. ¿Y qué mensaje, qué consejo le darías a los chicos que van a ser a partir de ahora los abanderados de la bandera mayor y de las facultades también? Yo les diría que hagan lo propio, que piensen en su papel como estudiantes y que se piensen como representantes de los estudiantes de la universidad, porque eso es lo que son, que asuman un compromiso con el resto de los estudiantes, con quienes no pueden estar ahí, portar la visibilidad de ser un abanderado la verdad es sumamente importante en ese punto y yo creo que tienen que, bueno, siempre en toda instancia defender lo que significa la universidad pública, defender lo que puede hacer y lo que tiene que hacer y lo que hace un estudiante en la universidad. El estudiante tiene que copar espacios, me parece a mí, el estudiante tiene que ser inquieto, profundamente inquieto, tiene que estar y estar no significa solamente ir a cursar, ir a rendir, sino saber lo que pasa, captar, percibir las discusiones que están teniendo en lugar, qué es lo que está sucediendo en la universidad y eso es lo que aliento a que hagan los nuevos abanderados.